El resto me lo ganaba el día a día entrenando, entrenando, o sea, no soy este mala leche, no soy el de humo, no me pongo la arroyera para nada, ningún aire, me extiende, por eso, y no fueron armonías, del entrenador, de la administración, de lo que no es el centro de la administración, de verdad. La deportiva normal, no habla de pico, ni nada, pero las cosas son claras, y así son, y así son de verdad, no hay mentos, no hay jugadores, no hay jugadores, ni quiero hablar, las que van a poco. Yo, que el entrenador me dice que es un tema futbolístico, futbolístico, que es un juego de casi todo el año, pues la final, hay todo, y por tener, pues, que dicen, jugar, no sé, es un tema. Es de su decisión, ahorita tiene la campeón por el mando, la campeona, a nosotros, al buen grupo, a los buenos compañeros, a la buena disciplina, los muchachos son sanzas. ¿Te genera algún concepto comiso? Porque no fue de frente, comiso, sería culpado por el mismo, me lo dijo, comiso, el administrador, ya lo que cambió, la doctora Rocío, y Jorge Vidal, antes de viajar, un 23, me dice que antes de ir a Argentina, se ejecutó con ellos, y dijo, no quiero votar a un galicio, o con fulano, milano, 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 milano. Así que ustedes, díganle, me parece una falta de respeto, me parece mal, porque es como el entrenador, y les he dicho antes de viajar. Antes de viajar, terminó el campeonato, en boca de la campeona, me dice que al otro día, me dice que quiero votar, no, yo me creo que no me sigo y me lo digo. No me llamaba, o no me dejó de propetir hablar conmigo ayer, domingo, 5 de enero. Es inevitable no irse dolido, digo. Yo confiado, de verdad he confiado. Pero igual, pues, igual, esas cosas pasan, no soy el primero ni la última persona que está haciendo. No, en realidad, incómodo, pues, incómodo. No sabía, de hecho, no iba, que yo iba a votar para la vida, me gustaría, siempre lo dije, fíjate, amén, la voz. Igual, mi contacto acabó, y ya, como siempre dicen, yo no soy el dueño, soy el dueño, es más antiguo, es, muchos son hijos de la voz, al menos yo no manejo siempre. Los hombres, las personas, nunca la llevo, así cual, siempre de frente. A observar la tabla de la noche siempre de frente. Y volviendo, para que se guste más lo que me dé. Y agradecerle, ¿no?, siempre a toda la dicha, a todos mis entrenamientos. Por lo que me han brindado, ¿no?, yo, el apoyo, los que pasaron por años desde el 95 que llegué, me he agradecido. Así que, así sigue para adelante.